Es un gran honor, un orgullo y una gran felicidad para nosotros mostrarles la realización de un sueño que empieza por la creación de la Orquesta Simpónica de Villadeleva. La Orquesta Simpónica de Villadeva Les damos la bienvenida para que conozcan un trabajo que venimos realizando desde hace varios meses. Tenemos los invitados sumamente importantes en este momento, que son la Misión Internacional de Venezuela, un maestro Evelio Barazarte, director del Conservatorio Simón Bolívar de Caracas. Gracias. Gracias. Maestro Obed Encinoza, maestro de contrabajo. Gracias. 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 Aplausos. 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 Los niños que aprenden instrumentos musicales y se sensibilizan al arte ya no tienen las emociones que caracterizan la paleoz. Aplausos. 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 por la mañana, temprano como a las seis. Bañase el cuerpo, mija, me dijo mamá Inés. Yo me eché una tomada de la cabeza a los pies y me entró una temprana que solo se me quitó después, pero me agarró una carraquera como la del perro de mamá Andrés. Gracias. ¡Aleza llamó mi mamá! ¡Con urgencia, con oreja! ¡Artecesa, huepanela! ¡Que tiene sustancia en bien! Y casi me brinco la jeta, cuando viají a Sorbeto. Y más que que luchandoso, ¿qué las siete van a hacer? Abuelo. Por mi mamá me sacó a peñones y la mamá me tagó a peñones. la extranjera joven, que ya como tarde estaba en la formación, me colecto como un conejo y nadie en cuenta se dio, pero al día de la bandera se cantaba la nación, poesía en manos de puertos y se acababa la evolución. Estos maestros han podido venir a Villa de Leyva gracias a un convenio que existe entre Venezuela y Colombia por la Corporación Andina del Momento para dirigir de música todos los países del Eje Amigo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Gloria! 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 ¡Glor ¡Gracias! Los niños aprenden la música, la convivencia, la solidaridad, la hermandad y empiezan a sentir que son una fuerza unida, una fuerza colectiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!